Muy buenos días, en esta ocasión vamos a ver lo que viene siendo el PTZ anticonrosivo, es un PTZ diseñado para ambientes salinos, para aquellas ocasiones, aquellos proyectos que tengamos en costa, en barcos, si este PTZ está diseñado especialmente para esos ambientes salinos, para que no nos afecte y para poder tener la confianza de que, incluso ante situaciones más extremas de salinidad, nuestra cámara no se va a ver afectada. Vamos a contar también con cámaras tipo bala y tipo mirillo, no exclusivamente PTZ.